¡Yosha! Un saludo especial a el RexXD y Diegonsky28 Ustedes también pueden recibir un saludo personalizado, también su comentario saldrá en la pantalla Simplemente dejando su código ¡Yosha! al ser miembros del canal Igualmente un saludo a todos los miembros del canal y muchas gracias por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Justo acabo de subir el video con todas las habilidades del festival Si no lo han visto los invito para que vayan a verlo antes de este capítulo de Academia Z Donde descubriremos cuál es la mejor habilidad de festival de universos ¡Muy bien! Hay que aclarar que este análisis será ligeramente diferente al resto cuando se comparan habilidades Ya que aquí por lo menos a día de hoy las habilidades de festival son exclusivas de sus personajes Y no se pueden equipar en nuestro avatar Y como cada personaje tiene estadísticas diferentes Comparar solamente el daño bruto sería algo injusto No obstante, sí que lo tomaremos en cuenta Ya una vez con esto aclarado Los requisitos que tomamos en cuenta para definir la mejor habilidad del festival de universos son La facilidad para acertar el ataque Opción para combo Versatilidad de movimiento Velocidad del mismo Que se puede equipar en la versión del personaje personalizado Algunas ventajas adicionales que puedan salir Y finalmente el daño También aclaro que a pesar de lo que se ve en los directos de los martes Mi referencia principal no es el PvP Sino el PvE O sea, el modo historia, las misiones secundarias y todo ese rol Entonces, con los parámetros establecidos Y viendo la cantidad de habilidades que tenemos Hay algunas que destacan por encima de otras Un gran ejemplo es de River Propulsado De número 16 Un ataque que tiene tres variantes Una más poderosa que la otra No solo es estéticamente maravillosa Sino que el ataque no se puede detener Esto le da una clara ventaja en combate de uno versus uno Para misiones secundarias ayuda bastante Y estoy seguro que es mucho mejor Con alguien que sí juega con número 16 En lo personal yo nunca lo ocupo Y por lo mismo me va fatal con él Pero su habilidad por sí misma cumple con todo Excepto con lo de combo y versatilidad Ya que fuera de su primer nivel Necesitas esperar demasiado para cargar el segundo y tercer nivel Lo cual detiene bastante el ritmo y eficacia del ataque Bala de inocencia de festival Sorprendentemente cumple con casi todos los requisitos Sino una clara mejora de la bala de inocencia normal Ya que el tener que usarla de cerca con un golpe inicial Para luego disparar el ataque No solo asegura que este impacte También la vuelve perfecta para cerrar combos Su daño, aunque no es instantáneo Envenena al enemigo Y a largo plazo el daño sí que se nota Es bastante rápida Sin embargo no es tan versátil Al estar condicionada en sí o sí dar el golpe inicial A esto quiero sumarle nuevamente Que yo no uso a Mayen Bu Pero como el guay es un tanque con patas Es perfecto para misiones secundarias Amago de disparo de pan es particularmente genial Su velocidad aumenta muchísimo Se puede equipar en pan personalizada Su versolite de movimiento está súper rota Literalmente su desplazamiento te vuelve imposible de predecir Es excelente para cerrar combos Pero... Aquí es donde entra el pero Y es que cuanto a combos Solamente sirve como remate debido a ser enfriamiento y distancia La puedes llegar a spamear Pero como abridor o extensor de combos no me parece ideal Para misiones secundarias y tener varios enemigos atacando constantemente Puedes notar que no es tan efectiva como en un 1 vs 1 Por lo mismo aunque cumple sigue sin ser perfecta Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch Y los martes a través de Youtube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad En el disco oficial de la Academia de Rascali La verdad es que las habilidades de festival son muy variadas Y también su efecto se puede potenciar o disminuir por los personajes dueños de estas Pero estoy seguro que muchos coinciden conmigo en que las que cumplen con todos los riquitos Son las siguientes Retribución divina de Black Rose Ya que la misma tiene 3 variantes al igual que su versión original Solo que con mucho más daño Más tiempo de combo Posibilidad de extender el mismo Versatilidad de movimiento Super fácil de acertar por lo menos en 2 de sus variantes Y como ventaja adicional Es excelente combo con las otras habilidades de Black Rose Por lo que sin duda sería la mejor habilidad de festival De no ser porque las demás me parecen igual de buenas Bola explosiva de Kefla No parece la gran cosa al inicio Y si, no lo es Pero cumple con todos los requisitos Es demasiado rápida Perfecta para combos Se puede poner en Kefla personalizada Es versátil en movimiento Ya que a diferencia de su versión normal Desata todo su daño de solo 2 golpes Al igual que con Black Combina perfecto con otras habilidades de Kefla personalizada Permitiendo combos sumamente interesantes y devastadores Perfecta para misiones secundarias Y en este caso también para PvP Danza mortal de número 18 Es simplemente una falta de respeto Es el equivalente a un ataque definitivo Pero en el espacio de ataque especial Puedes interrumpir el mismo cuando desees Y luego seguir con tu combo También puedes extender tu ataque cuando desees E incluso lo puedes ejecutar sin impactar al enemigo Acercándote lentamente hacia él Mientras gastas ki Lo malo es que no tiene un ataque infinito Como yo pensaba El mismo termina luego de gastar 3 barras de ki Pero como dije antes Puedes interrumpirlo Y luego si así lo deseas Reanudarlo Lo cual lo vuelve sumamente roto Olvidé mencionar que lo puedes equipar en 18 personalizada Aumento su daño Lo aumentas de forma radical Ya por último Tenemos mi favorita La remetida infinita de Jiren 100% de poder La misma está aquí por ser imparable Una vez que el ataque impacta El mismo se ejecutará sí o sí Tal vez te puedas bloquear Pero eso no detendrá a Jiren Es perfecto ya que coloca al oponente A la altura perfecta para seguir atacando Sin embargo también es excelente Para poder cerrar combos Al ser imparable Te permite acercarte sin miedo al enemigo Intentar impactar Y así el otro solo podrá O bloquear O retroceder A menos que quiera comerse de un toque Todo tu daño Siendo de esta manera El único punto que no cumple El hecho de que Pues no lo puedes poner en Jiren 100% de poder personalizado Ya que ese personaje Pues no existe ¿Verdad? Pongo estas 4 habilidades en empate Como las mejores Debido a que como dije Es injusto comparar Teniendo personajes tan diferentes Si estas habilidades estuvieran disponibles Para Avatar Y las pudiera probar con mi Riscali Pues yo ya podría definir mejor Su daño Y capacidad para combos Que tanto aumenta el daño Con transformaciones Su velocidad Bla 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 Pero por lo pronto Las 5 quedan como Las mejores habilidades de festival De universo Ya se viene Sparking Zero Y quien sabe Como le vamos a hacer Con Academia Z Ya Las comparaciones Entre personajes y demás Cambiarán Pero tampoco olvidaremos Shinoverse El capítulo de Academia Z Sobre las mejores habilidades De refuerzo Si que saldrá Pero por lo pronto Espero que este capítulo De Academia Z Les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Chau